¡Claro! ¡Actualízate en esta Navidad! En Claro, estamos para ti, JetBlue. Tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo mi terraza, el mejor. Y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Mastercraft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentan Ustedes y Nosotros en Nueva York. Entonces, tú eres de San Francisco de Macorís. Castillo, San Francisco. Correcto. ¿Cómo que le llaman a San Francisco de Macorís, la tierra? La ciudad del Jaya. La ciudad del Jaya. ¿Y por qué? Eso es por el río, el río Rivera del Jaya. Río Rivera, desprotero dominicano. ¿Y por qué está con una goza americana? Porque estoy aquí en América, Estados Unidos. ¿Qué tiempo? Tengo ocho años. ¿Ocho años? ¿Te gusta Estados Unidos? Claro, claro que sí. ¿Tú ocho años aquí en Brooklyn? Sí, en Brooklyn. ¿Tú vas a pasar la Navidad de este año ayer en la República o aquí? Aquí. ¿Por qué? La Navidad de ayer es muy buena. Sí, tú sabes, tenemos compromiso de trabajo y la vamos a pasar aquí con la familia. Vamos a aprovechar hasta el universo que está aquí ahora con el programa Ustedes y Nosotros y envíales desde aquí, desde Brooklyn, felicidades con motivo de Navidad a tu gente de Macorís. Esto es gratis, no tiene que darme nada. Bueno, muchas felicidades para todo el pueblo dominicano, en especial a mi pueblo Castillo y toda la provincia de Francisco de Macorís. Que tengan una Navidad bien alegre y feliz, a pesar de todas las necesidades, pero que siempre se reúnan con su familia y que la pasen muy bien. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Encantado, eh. La ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís, es él, le envió saludos ya. Ustedes no se nos vayan, sigan con el programa. Ganador de los premios como mejor programa, ustedes y nosotros. Claro, actualízate en esta Navidad. En Claro, estamos para ti, JetBlue. Tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo mi terraza, el mejor. Y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Mastercraft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentaron ustedes y nosotros en Nueva York. Felicitas, no venimos a todas las habitades, porque eso se acostumbra.